Abre la ventana y déjalas, que lleguen a tu cama y déjate llevar Andaba buscando y me encontré Semillas de mi alma que esparcí por el aire Que sopla de nuevo hacia tu casa Semillas repletas de sueños me encontré Y tu cuerpo desnudo al despertar Inquieta tu mente al descubrir que en el aire Flotaban mis sueños encerrados En semillas que flotan a cientos sobre ti Sobre ti Cogelas y siembras La base de la planta Que tienes en tu ventana